El Fiat Argo Trekking destaca por su agradable y aplomado manejo. Es un auto compacto y ligero, y esto lo convierte en un vehículo ideal para los movimientos cotidianos y muy funcional para su manejo en la ciudad. El motor tiene una potencia precisa para conseguir salidas despiertas e incluso atléticas, gracias a lo cual, en los primeros metros, constataremos la excelente respuesta dinámica que nos da su avance. Su andar es suave y la sencillez de su manejo convierte la experiencia de traslado en todo un placer. Y, ya lo habrás notado, los cambios pasan con toda naturalidad y sedosidad. Gracias a su sobresaliente despeje del suelo de 21 centímetros, el Argo Trekking prácticamente nos convence de vivir la aventura más allá del asfalto. Así, caminos de tierra con baches e interfecciones no representan problemas para la zona más baja del auto y eso nos da la seguridad de que no topará ni se dañará por contacto con alguna piedra o elemento parecido fuera del pavimento. La suspensión del auto, por cierto, está calibrada en coherencia con ese despeje generoso que nos lleva a vivir el tramo más off-road. Los frenos con ABS y asistencia electrónica EBD son de disco sólido adelante y tambor atrás, entregando una eficacia tranquilizadora ante detenciones e incluso frenadas bruscas por una emergencia. ¡Gracias!